¿Se acuerdan que yo les dije antes en un nuevo comercial y que traía a conductores furiosos? Sí. Ustedes se recordarán del día viernes en el Zapping, nos trajo Juanjo, este gallo loco de la moto, que tú decíamos, ¿por qué anda con un hacha? No, pero... Miren, sí, es real, anda con un hacha. Es mierda. ¿Cómo está con un hacha? De hecho, si anda con hacha es porque es mochero, le gusta ocuparlo. Sí, obvio. Yo estuve pensando y ya sé por qué anda con un hacha. ¿Por qué? Porque era un lineador. No, pero quién sabe. Yo dije conmigo, pero no. Me dijeron que era imposible. Ahí está la bomba. Ey, no pesca. Oye, apúrate un poquito. Ya se enojó, viejo. Por favor. Listo, se enojó. ¿A quién me diapurar? Y se enfureció. Ya venía de tostado. Pero cómo hay con un hacha, po' güey. Yo creo. Yo creo. Pero te cachai el nivel de... Yo creo que se devuelve. Para que te lleven detenido, ¿no? Tú, además, espérate. Yo creo que es una institución que puede tomar preso. Pero espérate un poco que lo que te pones. No, no. ¿Te ríes que te pones preso? Sí. O sea, ¿por qué andáis con un hacha adentro de la moto? O guardad al lado de la moto. Porque en el fondo estáis esperando que agarrarte a combo y pegarle a alguien. Pero lo mejor lo que dice la justica, podría haber calzado, de cierta manera. Porque ponte tú que querías ir a hacer una pega y alguna lacha. Pero es que no es total de los árboles. No, es maletero. No, maletero, po'. En tomar la decisión, o sea, puedes matar a una persona que ahora no se conganera. Pero, ¿qué le decías? Este fin de semana, muchos autos salen de la capital. Muchos tacos, mucha gente a los peajes, mucho caos, mucho estrés, mucho todo. Recuerde que es para descansar, para disfrutar. Mira lo que le pasó a estos dos hombres que... Para reflexionar, a ver. Se trenzaron más. Para reflexionar, tal cual. ¡Oh! 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 ¡No lo dejó salir! No lo dejó salir. No, pero... no, pero no, pero ¿cómo? Pero mira, no, espérate, porque le pegó así como un tomoncito. Ya lo cual le sacó. ¡Ahí va! ¡Vamos, mierda! ¡Listo! ¡Ah, no! ¡Pero empezamos! ¡Cómo se va a tomar el tráfico así! ¡Oh! ¡Espérate, listo! ¡Oh! ¡Espérate, listo! ¡Oh! ¡Espérate, listo! ¡Oh! ¡Espérate, majestad! En el medio de la calle que lo pueden hacer pelear también ahí. ¡Metalos mismos! ¿Qué está el nivel de rabia, de agresión? ¡No! ¡Espérate, man! ¡No! ¡Y pelea lo todo vale, mira! ¡No, por favor! ¡No! 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 Está influyendo. Por motorista, por pelear en la calle, por hacer... Por eso mismo. Quedó ciego. ¿Pero por qué le pegaron un... ¿Cómo te asegurar que no haya locos que estén arriba de un auto manejando? ¿Qué es el nivel de agresividad y es por qué? Yo creo que los montan con una carga suciente. Yo estaba en un auto con una amiga bajando la nieve y se bajó un señor ya de cincuenta y tantos años. Y estaba con un compañero, y el compañero manejaba. Y el teatro se bajó con estas cosas que dan electricidad. Un paralyser. El compañero mío tenía diecisiete, dieciocho años y el señor tenía cincuenta años. O sea, un gallo con criterio formado. ¿Y tú compiéndolo de ley? No, no, no. Pero ¿saben qué? Eso tiene que ver con lo que decíamos el otro día que hablábamos también de accidentes y cosas que pasan. Que en realidad la gente de repente hay tanta frustración, tanta rabia, que andáis manejando y quedas susto. O sea, asusto morarte un poco, aunque no estoy haciendo nada, pero así como que te moráis y cambia la luz y no pasas rápido. Que empiezan a putear, a tocar la bocina. Aparte que la gente también, nadie te, tú señalizáis para cambiarte de carril de vía y nadie te da la pasada. Nadie. No, nadie te cruzada, nadie te respira, te tiran en la autopsia. Sí, va a tener que señalizar para volar y el que va al lado tuyo empieza como a acelerar. Claro. ¿Qué le cuesta con el pasada? A mí que más me agradece los taxistas. ¿Qué te ven la pasada? ¿Qué cuesta? ¿Va la pasada? No te sigas en la un minis y nada en cualquier lado para levantar a pasajeros, ¿verdad? ¿Por qué te filen adelante y no señalizan nada? Es horrible. Al oeste de Europa pasó este, le dice que está hablando de un taxista, miren este taxista, es lo que le pasó. Tiene el mini, a ver. Ah, él está viendo, ah, la pelea ya está. Mira, 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 no, pero es realmente, mira, fíjate el nivel de la pelea. Mira cómo le pega. Ah, no, pero si hay que confiado. Se lo puso en la pega. Pero el de la chaqueta sabe pelear, sabe pelear. El chatechismo está bien parado. El chatechismo está bien parado, claro. Esperó el desequilibrio, mira. Sí, y fíjate que... Está como dos perros ahí enfrentando. Sí, como echándose todas las dos caras. Bueno, no ataca, sabe esperar, mira, mira. Haz tu hermano y peleó harto. ¡A la cámara! Ya, y el auto, el auto, el auto, el auto. Es que era otro auto que estaba... Igual uno de repente ha tenido malo sus diez manos, así que te la ataca la bala izquierda. Te pasa todo malo y de repente igual te andan a la arrugada porque sabéis que, bueno... Por eso el riesgo de bajarse. De bajarse, no sabes con quién te va a enfrentar. Como en este caso, que es tipo... Que se bajó pedazos menos que el otro. Además, hay que jugar un gallo con una pistola, con un cuchillo, con un bar de béisbol, con cualquier cosa. Entonces, más para hacerse la loca y quedarse con las puteadas. Yo, bueno, es como no hago la loca nomás. Pero sabéis que es tan alto el riesgo y tanta la agresividad de la gente. Por eso hay que andar tranquilos. Pero sabéis que yo les voy a mostrar uno que tiene mucho que ver con eso, con esa poca tolerancia de escuchar a todo. Aquí, imagínate que es un peatón versus un auto. El gallo claramente comete una imprudencia, pero una gustación. Si pudo agripado, no sé, no estáis un calabato, no sé. Pero miren lo que pasa acá. Ah, bueno. Claro, claro. Tonto, re. Miren, fíjense en el peatón que ahí va. Oh, oh. Ah, pero está que se despejado. Ay, se enojó, se enojó. No, ahí se bajó. Ay, no. Mira, mira. Y se arregló el gordito para pelear. Mira, hay un perro, un gato. El perro pesando ropa. El perro pesando ropa. El perrito no ayudaba. No, espérate. Y al final salió trasquilado el... Pero mira, ya ahora recién empezó a decirle, pero entonces, ¿para qué te cruzás? Claro, dice, el diálogo aparece después. Y caché que al final con el que está en el suelo y se relaja. Pero, ¿para qué cruzaste? Pero fíjate que tiene que ver con que... Lo que dice Juan, para mí me da la sensación que así es como que él iba discutiendo con la persona aquí al volante. Entonces, cruza este gallo, como el pegarle a frenar. Y sale y como que vota su ira con alguien que en realidad, pobre pajarón, tenía cruzado en un lugar como no se ve. Pero no más que eso. Esta ocurre en Rusia. Y parte también así como de... Oye, pero bien... Nada mejor que verlo. ¿Qué pasó acá? Hay como un taco, todo el gallo como que se le cruzó. Alguien le está diciendo, gira tú, pero gira vos. Él es toda quiere pasar y en Mercedes está cruzado. Claro, pero se le dice, mire, mira lo que hace. Oh, se le cruzó al otro. ¿Y son veteranos? Bájate, bájate. Oh, con el poder de la jubilación. Para para dentro el auto. Exacto. Y le sigue dando. Ya, pero con maletero. Igual maletero, ¿eh? No, ese gallo venía. No, ese está asquiciado. Pero mira, mira cómo le pegué a Pataspa dentro. ¿Y viene el otro a prestarle ayuda? Sí, mira. ¡Oh, no! Le empieza a destrozar el auto. No, se bajó el de al lado de la comida y le fue a defender, ¿cachai? Oh. No, pero esto ya cada uno está haciendo el auto. No, pero bueno, le he pedido demasiado. Mira. No, estos gallos tienen la presencia. Haciendo justicia. ¿Ve? Ya, mira, tiene. Por la excepción. Estos gallos habían estado presos antes. Pero viste, si hay que bajarse, claro. No, pero igual te voy a bajar. ¡Qué imbecilidad! Pero por bajarse, sí, tú, Felipe. Pero claro, el otro gallo, claro, se había cruzado, le estaba tomando el paso. Tú decís, pero también... No sé, pero siempre existe como un diálogo previo a... Aunque sea. ...a esta cosa que regresa a mi hija, a la rara patada, a combo, a todo. Además, perdón, hermanos, es que yo también reconozco que yo me transformo alrededor del automóvil y creo que nos pasa a todos. ¿Cómo me transformo? No, no, perdí el raciocinio, te calentás, como dices. A mí muchas veces me ha pasado que la gente quiere pasar y estúpidamente uno acelera. Y al final te da cuenta que estás haciendo, que estás convirtiendo en un estúpido. Pero ojo sobre todo con la gente que no va manejando o que va con hijos arriba, porque a mí mi mujer me ha parado y me ha dicho, oye, para tu fea, me dice, bueno. O sea, si vos vayas a la rara, cuando vayas ahí solo, hazla solo. Pero si no me descomponí en día a mí. ¿Qué es esto? Tal cual, es que hay que ser tolerante, hay que pensar en los demás. Por eso nos va corriendo a los demás. Bueno, ya van a echar caso, en caso. Ya van a cotear con todo. Es que Javier nos va a manejar. Que te ve como un motociclista que en realidad, tú sabes que, claro, los autos de repente como que se aprovechan un poco y le faltan el respeto a las motos porque son más chicas, porque ocupan de las rebascias. No, que no las ven, no están ni ahí con ellas, simplemente. No, es que son ridículos, creen como que, oye, voy a botar esta moto y como si la cosa quedara ahí. Como si, claro. Como si, claro. Además, como si no hubiese una persona arriba. Miren, por favor, lo que hace este gano. ¿Esto dónde es, perdón? Usa los feitos, por favor. Pero va bien el moto, ¿la moto va bien? Sí, sí, mira. Esto es como España, va de donde corresponde. Mira el auto lo que hace, miren lo que hace el auto, miren lo que hace el auto. Pero mira lo que hizo el auto. Pero fue winner, porque este auto que tiene la Tascam es el que quedó en primera fila, el primer de lugar. Entonces primero se adelanta winner la moto y después winner el otro. Y el otro va con casco, así que, bueno, bajó de una. Pero no, mira el combo que le dió que el gallo no se puede parar más. Mira. Pero tiene casco, así que. Lo puso con el casco incluido, ¿ah? No, pero ahí sal, ahí es que yo no he... Oye, no, 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 no. Ya, Maca, no, te perdono que no había matado de nuevo. No, mira, Maca. ¡Ey, se está levantando! ¡Ey, se está levantando! Se está tratando, no puedo. Pero ya no gacha, no gacha. Oye, que volvelo. Oye, no, el de la moto sabe, el de la moto sabe. Es que el de la moto ya debe estar chato también de que la pasen ahí. No lo sé de cobre, me lo sacó el casco. Le puso una matada, un mahuache, le puso un salpado. No, de nuevo. Es que, no es que está a favor de la violencia, pero quiero ver el combo que le pega que lo botó una. Yo se lo voy a mostrar después. Ah, mentira, me está metiendo como los niños. Juego, Macarena, muy bueno.